y señor pero como es que andamos en marisco el ingeniero un domingo familiar pero que familiar dijo que para medano por el monte había rodado de troquita de camión y aquí andamos en marisco el ingeniero un domingo familiar pero que familiar dijo que para medano jajaja como catarino un domingo fue por cierto aquí andamos con el amigo menos y como camilo ya se los acabó pero estábamos comiendo estiones señor a ver menos que estás comiendo frijoles con que se antojaron los caminos ahora manos dominguito me porté bien me acabo una patria oh yeah que viene haciendo esto como menos ya te miré ya te vi de ragúl oye te mira más rellenito porque el amor yo creo que el amor es ciego estamos en 14 oye es el amor de la amistad entonces el amor del mes del amor de la amistad por ahí supe que te vas a vestir de cupido no 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 pero por la temática no quiero ser el arco el arca de noviembre jajaja aquí está mi compa menos y sería el corazón yo creo estando el dominguito el corazón no era el corazón aquí vamos a agradecerle a mi compa polito por el detalle este esto lo vamos a abrir muchas gracias compa polito vamos al tirante viejón es una sorpresa que te va a picar te va a picar ahí no me da mano te voy a decir un secreto no le diga a nadie a ver cuéntaselo quien más confianza le tenga oye mano el día está medio tomable no pues nomás aquí aquí está mi amigo porque quieres limonada te la cambias por la limonada y quieres me volvió el tripeo el tripeo nosotros vamos a echar un trajito pleo ultrao para variarle con el ayer que me diste agua mineral agua mineral ahí no me diste agua mineral al menos no le gustan las tecates o las ultras me gustan las tecates y las muchachas le van a pegar ya estamos pagados aquí estamos con nuestro amigo arón del marisco el ingeniero le digo la frase esto es como el bug bunny miren me gusta mucho la rama como el bug bunny me dijo a mamá mejor me hubieras acabado pastorear le daban puro quelito le volvió una nervisa quedó serio a mamá dijo mejor me hubieras acabado pastorear yo voy a agarrar la ramita que quería y no desperté fui yo estamos en costura entonces a turistear para dominguito familiar pero nosotros lo agarramos domingo lunes martes familiar también el tour el tour bueno vamos a dejar como menos ya terminó yo creo no 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 calmado el segundo plato y toma el segundo remesa el segundo traganteo eh el garganteo ahorita vamos a hacer los costados más plebios yo creo que es muy para en costura para hoy ahí para que vean como se va a poner este dominguito con los plebones aquí con los amigos ay 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 bueno por el monte había rodado de trojitas de camión la tiro lleno y los hermanos rasgo buenos para la mano otros para ligación No le quedo nada Ya no le dije que lo tiró lleno Ya no le dije que lo tiró lleno Se paseaban por el río Comando cero es helado Y un escalito amarillo Al portillo de Ciferio Dame de Pancho Castillo Ya estas triccionero mira Ya te esta quedando pillito Chica Oye Chico Amor Yoki No seas tan desgraciado Ahora me vas a decir Que el perro va a mi ganado Si no te voy a dejar En un mes quise colgado Juega por ellos Que bueno que corrimos Y Chico le contesto La bella te diré yo Los becerros que te faltan Caciona se los llevó Con una marca de alambre El mismo los señaló El mismo los señalaba el viejo Salud pa'l compañero Salud pa'l compañero ¡Ganlo! Hola, doña y por la perita Andaban a la carrera Desde el clubón se rajó Él viene Julián Contreras Arriba, arriba, muchachos Estas son las días de vera Teniendo un tesoro en la cárcel No se podía ni comer Cuando salió a declarar No se podía contener Yo se he vendido becerros Pero eran de mi mujer No apenas vivimos Y no se van a arrastrar No demostraron interés Pero por debajo de cuerda Le daban dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Yo me acuerdo de lo Poquito viejo Hace poquito fue Ya no está en el despido Con mis deseos mejores Este corrido es compuesto De viaje a banco a las flores Aquí terminó el corrido De los tres amarradores Saludos para todos los abigiatos Abigiatos ¿Veis? ¿Qué pasó? Quinceañera Quinceañera ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo es? Salió la bola Salió la bola ahí A ver, a ver, a ver Dale, dale Hijo de la... Siente el robo, Isabel A la copa bicha Aquí andamos en el rancho No la flojen Aquí andamos en el rancho Con mi papá, señores Aquí terminamos Este dominguito, Camilo ¿Qué chingas, ma? Ah, no ¿Es una chinga, ma, Camilo? Sí ¿Cómo la vas con los plebones estos? No, pues Está cabrón ¿Qué no la flojen, ma? No, que no te sacas No la flojen, no la flojen Tomando un sorrisito de helada ¡Aaah! ¿Qué chinga? Aquí andamos después De andar a poco mucho Y aquí terminamos, please En Angostura En la lucha de Angostura, please Aquí seguimos ¡Gracias! 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 De la noche Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despera Y aquí terminamos Despierta, mia hermosa Y ya no duerma Despierta, tese sueño seductor Tomaremos copa llena de licor Pero hay que sueño tan profundo ese es el amor Arriba guitarra número uno Despierta mamacita y ya no duerma Despierta de ese sueño seduto Tomaremos copa llena de licor Pero hay que sueño tan profundo ese es el amor Que no te saquen ya el prieto de la cañada Ese prieto es el que yo conozco en muchos años Bastante ¿A que usted vino ahí? ¿Cómo iba? Llevaban el guacolote adentro de un cartoncito Fue la primera que hacemos en este triste ranchito De ahí salieron los tres Bien llenos de guacolote El plateador le decía yo ya me voy pa'l solote A mí no me anden metiendo porque le doy un garrote El lunes por la mañana La dueña habló con violencia Si no me pagan ese ave me voy a la presidencia Allá les voy a decir fueron de la providencia Los meros del guacolote Ya estaban despreocupados Si a alguno les preguntaban Hasta si hacían de enojados Que no lo dicen a nosotros Y ahí quedamos tirados Bueno amigos ya quedamos con este video No olviden suscribirse Dejar su like y su comentario Estamos al tirante como Camilo Y nos miramos en nuestro espejo Vámonos Ya ya y rezar ¡Vamos!